Princess House ofrece fabulosas recompensas en el período 4. Comunícate con tu organizador para que por videochat puedan desempacar los productos en tu equipo de inicio y hacer un plan para que te ganes las siguientes recompensas. Consultores nuevos que se inician a Princess House en el período 4 con $750 en ventas personales como su primer período de actividad recibirán el botanero de 6 piezas Marbella que tiene un valor de $154.95. Además, consultores nuevos que se inician a Princess House en el período 4 con $1,500 en ventas como su primer período de actividad recibirán este set de dos ollas apilables PH Cook Solutions que tienen un valor de $309.90. Adicionalmente, consultores nuevos que inician a una amistad a unirse a Princess House en sus primeros dos períodos de actividad y la amistad genera $750 en ventas personales como su primer período de actividad recibirán este sartén hondo de 12 pulgadas de acero inoxidable tripli valorado en $224.95. Así que comunícate con la persona que te compartió este video y comienza a ganar ya.